Bajo la sombra de un león La vida cambia para siempre Ruge en la selva un corazón Que vino a hacerme fuerte Antes de ti era diferente Como sin ti fue suficiente Vas a poner el mundo al revés Y tu mirada lo sabe también Me haces reír y a veces llorar Cuántas vueltas No existe el tiempo en tu imaginación Has inventado un nuevo color Soy tan feliz que muero de amor Cuánta magia Reina en la cima el rey león Mi vida gira en torno a él Vino a llenarme el corazón Me hizo relacer Antes de ti era diferente Como sin ti fue suficiente Vas a poner el mundo al revés Y tu mirada lo sabe también Me haces reír y a veces llorar Cuántas vueltas No existe el tiempo en tu imaginación No existe el tiempo en tu imaginación Has inventado un nuevo color Soy tan feliz que muero de amor Cuánta magia Cuánta magia Cuánta magia La respuesta guatita Meitora No existe el tiempo en tu imaginación